Bienvenidos a nuestra serie sobre investigación de los errores en el procesamiento de la información matemática. Le hemos pedido a los estudiantes que ordenen dos series de polinomios. La primera serie consiste de polinomios con una sola letra, y la segunda serie son polinomios con dos letras. Para nuestra sorpresa algunos alumnos cometieron errores que nunca antes había visto. El resultado correcto consiste en ordenar el polinomio según los exponentes de una letra, y luego volver a ordenar según la otra letra. En ambos casos basta con respetar la propiedad conmutativa de la suma de términos de un polinomio. Los errores que he observado son notables porque me han mostrado que hay una magra e insatisfactoria comunicación con los alumnos. El alumno no escucha la totalidad de la explicación y la información que le falta la sustituye por reglas personales, lógicas, pero incompatibles con las reglas algebraicas. En el error 1, algunos alumnos reconstruyeron el polinomio, separando una letra de la otra y ordenando según una letra y la otra, por separado. Sorprendente pero incorrecto. Segundo error, semejante al primer grupo, pero ahora construye en dos expresiones, una donde solo está la primera letra y otra donde está la segunda. Igual de sorprendente pero incorrecto. Tercer error, ordenó solo por una letra, olvidó ordenar por la segunda. Solo hizo la mitad de lo pedido. Cuarto error, escribe los datos, sin ordenarlos, simulando una respuesta. Esto indica que estos alumnos no tienen estrategias para conseguir la información que les falta. He observado que hay estudiantes que parecen cansarse demasiado rápido al hacer el procesamiento intelectivo de la información, por esto responden de manera intempestiva, usando una lógica personal para interpretar lo que escuchan del profesor, pero en realidad no logran conectar lo que el profesor dice con lo que está construyendo en la pizarra. Quinto error, ordena ciertos términos, o cierta parte del polinomio, pero olvida colocar la última parte, que tiene menor exponente o que tiene un exponente oculto. Error sexto, es sorprendente, porque el estudiante eliminó todo signo positivo o negativo, ordenó por la primera letra, y luego por la segunda, pero suprimió los signos que conectan los términos del polinomio. Error siete, cuando el estudiante está copiando la información, olvida copiar los términos con todos los datos que les pertenecen, el resultado indica falta de atención. Como he dicho antes, es una fatiga en el canal de la atención a los símbolos. Error ocho, el estudiante no logra usar el espacio del papel, y amontona respuestas en una esquina o en un lugar estrecho del papel. Esto parece ser más un síntoma de falta de confianza o de dominio sobre el objeto inanimado del papel, de tal manera que el papel domina al estudiante. Esto lleva a tareas ilegibles por lo amontonado de la información. Esta serie es parte de un proyecto psicopedagógico, dirigido a establecer las condiciones para una mejor comunicación educacional con los estudiantes de matemática, ciencia y otras materias abstractas. Suscríbanse y compartan. Gracias por ver el video.